Y esta tarde el congresista del Partido Perú Libre II Toribio Montalvo presentó un proyecto de ley que declara en emergencia la Fiscalía y busca implementar su reorganización institucional a través de medidas de carácter extraordinario. La iniciativa propone también que se suspenda las funciones del Fiscal de la Nación y de la Junta de Fiscales Supremos y se conforme la Asamblea Nacional de Fiscales, que está integrada por siete fiscales. En su proyecto legislativo, segundo Montalvo explica que el proceso de emergencia y reorganización es de carácter excepcional y temporal y sería financiado por el Ministerio Público para que mejoren tanto su organización como su estructura interna. Para el legislador, los últimos acontecimientos sobre denuncios de corrupción, criminalidad organizada, entre otros dentro del seno del Ministerio Público, afectan la convivencia social y la institucionalidad democrática, motivo por el cual, sostiene Montalvo, se necesita la reforma urgente. Bueno, sabemos que tenemos un proyecto de ley similar que ha sido presentado por Jorge Montoya y que ya el fiscal, el señor Juan Carlos Villenas, se pronunció hace algunos días. Desde su cuenta oficial de X, antes Twitter, el prófugo de la justicia, Vladimir Serrón, saludó la iniciativa del congresista segundo Montalvo y aclaró que la reforma no estaría en manos del Congreso, sino del propio Ministerio Público. Gracias.